hola amiguitos de mi canal de soy mariana y sofia y este es mi canal hoy como es el día de la mujer mi padre me ha sorprendido con esta cajota de furby y vamos a hacer un boxing de furby entonces les felicito a todas las mujeres que están en este canal feliz día entonces vamos a empezar ya y si no te has suscrito suscríbete ahora sí empecemos a abrir esto primero sale acá una llave que deje de destaparla acá ves ahora ya tengo la llave ahora ya abro esto no entrar solo furby y amigos wow hola furby soy tu amiga abre abre aquí vale es algo de misterio esto me está gustando que es preciosa a ver ya la voy a sacar para que la veáis ay agosto uno creo que en agosto es su cumpleaños el uno si veis vamos a sacar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué complicado! Pero acá está, aquí está atrapada. ¡Ay, pobrecita furbre! ¡Hola! Vamos a sacar esto de al fondo. ¡Ay, he sacado a la furbre! ¡Oh, qué habitación más bonita! ¡Mirad! ¡Guau, qué habitación tan más bonita! ¡Hola! Ahí está como un furbre, no sé. ¡Y tarán! Este es un furbre, este es nuestro furbre. ¡Hola, amigos! ¡Oh! Vamos a voltearlo para ver qué hay ahí adentro. ¡Ay, ya se me ha destapado esto! ¡Oh! Tiene a nuestro furbre. A ver. Necesitamos filas para esto. Y acá tiene unas pulseritas y indicaciones de furbre. A ver, vamos a ver las indicaciones. ¡Guau! ¡Oh! Vale. Esto lo necesitamos más tarde. Ahora, ¿a dónde están mis filas? Y vamos a destornillar esto para colocarle las filas. Bueno, amiguitos, ya lo estoy quitando y... ¡Uh! ¡Qué! ¡Guau! ¡Vamos a ver a dónde están mis filas! ¡Hola! ¡Juguemos! Presiona el corazón y di... ¡Ana Furby! Jugar... con Furby. Ahora di... ¡A bailar! A... a bailar... a bailar... a bailar... píííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Ah! Terminó la fiesta, Nola. ¡Vamos! ¡Mira qué cuqui! ¡Vamos a ver qué hay acá! ¡Vamos a ver qué hay acá! ¡Este era Fuggy! ¡En serio! ¡Sí! ¡No! Vamos a sacar esto, acá está el peine de Furby. Bueno, ahora vamos a hacer un collar. Vamos a colocar esto. Esto es para hacer un collar. Furby tiene orejas de hielo. Y acá tenemos una rebanada de pizza. ¡Mmm! ¡Tiene comida! ¡Alimentar! ¡Ya! Espera un poquito, Furby. Furby. Furby es feita. Furby es feita. Furby despierta Y si quieres Podéis pedir ayuda De un adulto Esto es el peino de Furby Que ya lo podéis peinar Lo podéis peinar Así Shhh Furby está dormido Listo es Todo lo que viene De este Furby Ahora me voy a divertir con él Adiós Hola mi hijito Lo conseguí Ya tengo a mi Furby con su collar Una y tres ¿Cómo te hace? Y creo que viene Una pizza Porque le encanta la pizza Ama Ama pero sin piña Si A bailar Con un grupo de estoy Maks La 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 Todo el mundo quiere Furby ¡Fordy! ¡Vá caray! ¡Fordy! ¡Fordy! ¡Vá caray! ¡Fordy! ¡Fordy! ¡Fordy-ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cordón necesitamos! Sakura Furby para otro tipo de futuro Furbona mágica Hoy va a llorar Furby amarangula A relajarse Afirmaciones de Furby Respira profundo y repite con Furby Ya Hoy será mejor día del mundo Todos los problemas de Kati ven solución Ganarán cariño a los demás Solo contestar es lo importante Ya podrás lograr todo lo que soñar Actividad desbloqueada Toca cabezas de Furby para practicar de nuevo A bailar ¡Fiesta! 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 ¡Suscríbete! ¡Y suscríbanse! Gracias por ver el video.